qué onda chavos cómo están pues aquí estamos revisando el vídeo como pueden ver el chavo y la chava están viendo hacia el accidente nunca me ven nunca se perciben de mí hasta que me choca me pita se enoja su chava la agarra para que no se baje echar pleito abre la puerta le pega a otro motociclista le pega su puerta otro rayón extra y se baja vamos de ahí es como buenos mexicanos a reclamarnos que yo te dije que tú me dijiste es que qué pasó que qué pasó posible que tanta hermosura y tanto enojo que pan en una cosa tan pequeña como este amigo i'm too sexy for my love too sexy for my love love's going to leave el enemigo está poniendo el lugar y no va a poder él me reclamó por dónde puedo pasar ustedes pueden ver que ahí bien que cabe una moto pero bueno yo puedo pasar ahí yo puedo pasar ahí yo puedo pasar ahí tranquilo yo puedo pasar ahí yo le pedí a tu carro me pidió que revisar a la cámara es lo que estoy haciendo en este momento y estoy viendo los errores que yo tuve los errores que él tuvo desgraciadamente el único error fue de él él no vio el camino no venía respetando el uno por uno tranquilo el enemigo está poniendo el lugar y no va a poder yo puedo pasar ahí el chavo quiere pasar a la fuerza con el disco no puede no puede estoy evitando que haya más bloqueos estoy evitando que haya más carlos lo va a reportar para que tráfico venga si yo quiero 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 porque el chavo me estoy poniendo allá para que tú estás pasando yo estoy más de la mitad tú estás un poquito me quedaste hasta aquí entonces que te pegué no te pegué porque si mi moto no tiene nada es que no te pegué pero si mi moto tiene algo es que si te pegué pero con que te pegué con mi pierna super poderosa la cual no funciona no sirve eh mire ay veale apuntele bien me pegaste hasta aquí me pegaste hasta aquí me pegaste hasta acá me pegaste no me pegaste y medio me pegaste hasta aquí no me pegaste y medio me hubieras pegado y medio es porque apenas vas a pasar pero no me estás empolgando ahí neta checa un poco si si estoy te entiendo el tráfico y las locuras y todo pero estoy tratando de evitar más tráfico a todos pero rápido tú que vas a hacer por aquí por aquí por aquí por aquí a mi ni me metas en tus problemas la neta a mi si me vale chavo el señor está viendo que no es fácil también y mira donde está pero que hay men estoy diciendo ¿te pegas? achis achis los mariachis entonces te pegué o no te pegué porque mi moto tiene un golpe entonces si te pegué pero según tú mi moto no tenía nada te dejo un poco de lo que me habías dicho voló un auto con su rayo láser me pegaste hasta aquí ¿dónde te pegué? me pegaste hasta acá ¿cómo te voy a pegar yo? tú me estás echando el carro a mi ¿cómo? la suerte se ensaña y no paran de suceder desgracias increíble ¿no? pero suele pasar